¡Sáquese! Nos subimos al carro, ¿cómo? Permaneced juntos para su... ¡No! Ya verás que no voy a morir ninguna vez. ¿Cuánto de ping tengo yo? ¡Cinco! ¡Impresionante! Y el RB-74, espectacular. Mejor que los servidores oficiales. Yo te sigo a ti. ¡Tanks, son! Un tank se va a asolear todo el equipo. Pero lo que ellos no contaban es que estaba yo existiendo. ¡No, amigo! ¡Malísimo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡El jalapitos era ese, no! ¡Exactamente era! Molotov. Uy, está lloviendo. Ojalá no se vea la luz. Madre, ¿por qué se pone como... ...con niebla y después lleno? La sensibilidad de esta será igual a la del counter, me pregunto yo. Cinco. No, creo que lo que tengo es el V-Sync activado. ¡Fácil! ¡Alto viento, loco! Uy, ese era un boomer. Manos en la cabeza. Uy. Este es un asalto. El Gold Source. No mames, el Gold Source no es el mismo que el del... ...se es 1.6. Me refiero a este con el del counter, vaya. El del counter 1.6 es el Gold Source. Ese es el Source. Pero bueno. ¿En qué episodio? En el 1. No, aquí sale también. ¿Qué hizo ese loco? ¿Lo puedo usar por aquí? Sí, 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 sí. Desactivo el V-Sync. Ahora sí. Crowbar. Una M4 a 1. Una M16. ¿Puedo poner el silenciador? No, mal ahí. Ahora lo ves más fluido. O guantes. O guantes. ¿De dónde pide salir con todos esos? ¿Ganamos? ¿Ganamos? No, amigo. Facilísimo. ¿What? Lo dejo afuera. Te regalaste con ese tank Munición Habrá más vida por ahí Creo que no ¿Por qué va corriendo eso por ahí? ¿Será que es porque me dio? No amigo, sin el V5 Puros headshots voy a dar Esa canción de peligro Ya lo maté Qué fácil Easy peasy, tu hermana en PC No amigo RB ¿Qué te pasa, boludo? Insálale mods, dice Viva el vanilla Esta será buena Creo que no, pero Mira, voy a llevar de igual manera No, agua de caca Ah, me quebré la pierna Lo maté, lo maté, lo maté Uere Yes Sin cabeza Y sinceramente No estoy viendo Nada Impresionante. Lo maté, no se preocupen. Ok. No, lo dejé sin pecho. ¿Como quién? ¿Como quién? Ahora sí. Esta witch me la voy a pepenar. ¿Dónde está? Uy, atreví a esa pared, creo yo. No, amigo, esta puntería que me cargo yo es impresionante. Siéntese. No se escondan, amigos. Lo que tengo activo creo que es la aceleración del mouse. Porque no es muy preciso del todo. Dejé mi aimbot en paz. Shut the fuck up. Uy, agua de caca. No me voy a quebrar, cierto. Impresionante. Tengo una duda por ahorita y es que... Creo que puedo tener otra arma secundaria, ¿no? Que no sea la... La USP esa. Bueno, parece USP, pero no es. Ah, huevo. Curación gratis. ¿Quién me está tocando? Sí, sí, señor. Este es albedro. Uy, ahí hay más vida, de hecho. ¿Puedo reventar eso? Díganme que sí, por favor. Mal. No, pero es donde caímos nosotros, ¿o no? A ver. La scout. Esta arma es nueva, ¿no? Igual no puedo apuntar. No, amigo, el sonidito que tiene. ¿Cómo flota? Como la mierda. Veo el refugio. ¿Dónde? ¿Por allá? ¿No? Me quedé sin balas. Me quedé sin balas. Creo que no puedo llevar dos armas. Mal. ¿Y el refugio? Uy, es aquí. No. En efecto, no puedo llevarlo. Ah, sí, sí. ¿Qué onda, Mare? Por favor, no cierres la puerta. Bueno, yo que dije. Yo aquí estoy. ¿Tú cómo estás? Salida. Se me hubiera cerrado el stream, dice. Fsota, no aguanto la RAM. ESG. Tengo que esperar a esos. No, bueno. No voy a ir a gasolina de nuevo. Toco el pito. Toco el pito. A ver, katana. Como la mishou. Ah, cierto. Hay que buscar esas cosas. ¿Qué pija? Si los zombies están muertos ¿Por qué los matamos entonces? No, ¿Quién me tiró fuego, loco? Le dispararon al tanquecito de gas ¿Qué onda, Mike? ¿Le pegaste, dice? Yo fui, F-Sota Yo he hecho nada de la culpa al otro Voy a ir a buscar No, ese tiene COVID, loco Tú me salvas, yo te salvo No, pero vamos por allá Para allá justo Ahora sí es rellenar Nice F, ¿Por qué F? ¿Dónde hay más gasolina? Por acá Oh, juegas left O B Yo juego con todo lo que se me cruce Excepto nepes ¿Qué es esto? El que me cubra es gay Digo, el que me cubra es pro Estos no saben qué hacer Sáquense Qué pedo Estaba lejos Le dijo Poner ¿Qué no era Hunter? ¿Qué no era Hunter? Uy, lagazo es impresionante Faltan seis Tanks No, pero no me los quítate de la mano ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Por qué solo a mí, locos? Sí, Dios, el tanque Ya se murió Ah, está muerta ¿Qué le habrá pasado al Rey? No está ni idea Se le fue la luz por burlarse Uy, yo tengo el último Ábrete Sésamo Uy Un vehículo de rescate Con el ruido que hace Uy, un logro El portador de la antorcha Ganamos ¿Quién viene? A Los